¿Cuál es el objetivo de esta campaña de todos contra el derroche al que le está apuntando la administración departamental? Tomar conciencia a toda la ciudadanía del departamento del Cesar y de Bayupar, tomar conciencia frente al uso racional del agua. Yo creo que frente a todos los fenómenos naturales que se nos avecinan, cambio climático, calentamiento global, fenómeno del niño, tenemos que generar ese grado de conciencia desde todos los hogares, desde todas las industrias, desde todos los sectores sociales para que le den un manejo y un uso adecuado al agua. Creo que es un proyecto que da inicio a que tomemos la mejor manera, las mejores medidas para contrarrestar todos los abusos que se han venido generando frente al uso racional del agua. Y este programa es un programa nacional que tenemos que replicarlo todas las autoridades departamentales para tener ese grado de responsabilidad frente a lo que tenemos que transmitir. Y ustedes van a ser unos actores muy importantes como medio de comunicación para que podamos difundir en las escuelas, en los hogares, en las industrias, en las empresas, para que podamos darle un uso racional al agua. Que hoy tenemos una gran preocupación que se nos están agotando enormemente, sobre todo desde sus nacederos, de sus fuentes hídricas, donde hoy tenemos la Reserranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, que son las principales fuentes hídricas del departamento del Cesar. Gobernador, ¿se ha identificado cuáles son las regiones críticas por falta de agua en el departamento? Yo digo que como el 60% de la población del departamento del Cesar está sufriendo un desabastecimiento del suministro de agua desde sus acueductos, como sus acuíferos de los pozos profundos y sus fuentes que hoy son como ríos o microcuencas, están apostadas en la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo creo que tenemos que revisar todos los planes de manejo ambiental que viene adelantando la Corporación Autónoma del Cesar, con las entidades adscritas al departamento, como es la Secretaría de Medio Ambiente, para que podamos articular de la mejor manera y trabajar acompañados y apoyados y articulados con estas entidades para poder preservar nuestro medio ambiente. Aquí la idea es unir esfuerzos indistintamente a todo el apoyo institucional que se le va a brindar desde la gobernación a este programa, para que podamos atender las necesidades que se requieren en todos los municipios del departamento de Cesar. Hay alarmas tempranas frente al tema de incendios forestales, ya queremos también tomar todas las medidas de la unidad de gestión de riesgo con el doctor Juan Felipe, para que podamos ir atendiendo cuáles son los principales municipios que hoy presentan algún nivel de riesgo alto para poder atender estas solicitudes.